Bueno, ahora sí, hola, ¿cómo están? Estoy grabando Estoy grabando una estrella que no había visto antes Muy, pero muy grande Había visto que estaban las pleiades ahí Pero esa estrella me llama la atención que no parece una estrella Porque tiene una forma como cuadrada Lo estoy mirando mal ¿Ven? Es esa No sé si la notan ustedes Me gustaría agrandar la imagen Se ve muy brillante Y parece como que se moviera Tengo Es rara Son como varios puntitos La verdad que nunca había visto esa estrella Entre comillas Hay aviones Oh, miren, acá arriba del cielo Va pasando algo Como un avión, ¿no? Como un avioncito Es que es difícil enfocar en la noche Y lo que está parado ahí Ven, ese es un avión que está pasando Y la estrella esa que está ahí está como parada Si ustedes comparan al avión Si ustedes comparan al avión que va ahí Esa estrella que está ahí No se parece una estrella Debería ser algo parecido Pero no es Bueno Les siento que Se ven muchas luces En el cielo nocturno Hoy es 21 de marzo De 2020 Y ahí tenemos otro avión Otro avióncito Pero me encanta Me llama la atención La rareza de esa estrella Eso no es una estrella Porque Está quieta parada Eso es como una nave Disculpen ¿Qué es? No sé Nunca la había visto Y todos los días miro el cielo Es una Es muy grande O sea, está muy cerca Está quieta Voy a buscar una linterna Le voy a hacer unas señales A ver qué onda Me encanta Hacer señales De humo Uy, así cayó una estrella Arriba la estrella Cayó una estrella Que alguien me diga ¿Será Betelgeuse? Esa Que está tan cerca de acá Se ve muy cerca De la tierra Esa Esa estrella Está bien grande Está muy grande Aparte Que Hace un rato Yo vi las pleiades De este lado De esta zona Por acá Y dije Oh, ahí están las pleiades Porque las pleiades Son muy conocidas Pero Ah, sí Arriba encima De esa estrella Están las pleiades Ahí No se alcanzan a ver El auto va a pasar Y eso es Voy a poner acá La grabación ¿Es안? Así es